bienvenidos a un nuevo unboxing bueno hace tiempo que teníamos una sequía de unboxing pero ahora aquí ya pampos resolvió el problema de la el tema del envío de los envíos bueno por lo menos ms algo salvo y volvimos a tener cosas del unboxing que tanto esperaban algunas veces no digámoslo sinceramente hoy nos llegó este paquetito con ese código de parte de desde desde si di japán como vemos y ahora vamos a tener que bueno supuestamente dice allí si ya para ahora vamos a proceder todo mi herramienta multiuso a abrir la cajita de aquí ahora vamos a localizar el otro punto de la caja acá está vamos a abrir el otro punto y este punto lo vamos a dejar ahí porque esta era una abertura de acá también vamos a hacer un cortecito también acá aquí viene como caja de pizza así que vamos a abrirla wow me encantó para caja de trabajo y ahora los dobles de tambores que se viene bien si es la es el original blu-ray las copias baratas que tienen algunas tiendas esta es la original la original película de macros delta se está y light ahí aquí está ahí como podemos ver trae la ilustración de macro frontiera vamos a conocer ahora sí y viene con la ilustración de macro frontiera como podemos ver aquí ahí como podemos ver viene con el logo del 40 aniversario que está acá el logo de macro delta movie y el logo de macro frontiera el laberinto del tiempo esta es la versión blu-ray así que es un buen pacajín que hicieron en este tema viene con va a parecer un libro wow pero no se abre acá 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 tenemos la apertura del protector ahí disculpen ahora sí tenemos la apertura del protector vamos a quitarle un poco la caja es el protector del blu-ray como podemos ver ahí vamos a quitarle y el blu-ray de macro delta movie acá está la cajita que viene con la ilustración de macro delta que vimos previamente y al reverso o también al otro costado podemos ver la ilustración para macro frontier ahora que es lo que trae este blu-ray trae una carátula wow una carátula muy buena que se muestra conmovedora conmovedora para los que vimos la película y acá tenemos wow tenemos algunas instrucciones el soporte y esto es lo que me llamó mucho la atención miren mega house incluyó su o sea son los muchos productos macros que se promocionaron hace poco y venían ya el spoiler podríamos decirle del blu-ray de macro delta la reedición de los blu-ray y dvds también de la tiny section que promocionamos además del bf o sea y f29 de max y el df o sea el bf cero pero enfoque como podemos ver la cámara como está enfocando ahí está enfocando como podemos ver ahí ven esta iniciación más la bf de 10 choco kit y esto es lo que se anunció esta semana que iban a hacer la figura de rancali del laberinto del tiempo además atrás viene un enlace a god smile no sé qué será pero después lo podemos saber además de la plamats de la de las noise del yf29 yf29 de alto el durandal y el durandal blue de machimilian genius además de las 31 jota y la f de meser y de hayate aparte hace el agua también puso sus productos acá podemos ver tienen el rigur like o sea el misil ligero y además la bf1a de los la bf1a con decal de decal 5000 que significaba esto y en el otro lado también tenemos las figuras de cherry y de ranca eso es lo que tiene también dentro del blu-ray ahora viene otro papel más que son las guías de del tema de acá final live solo live oh este es el código bueno el código para entrar del del rey de final live para entrar al sorteo pero ya fue el sorteo si tiene y además no puedo ir a japón este es el blu-ray de la película de macro delta y este es el blu-ray de la película o sea del corto macro delta macro delta set line y este es macro delta trae dos versiones que dice bru-ray disk y este bru-ray disk después lo vamos a revisar y vamos a ver que es lo que trae porque esto una que no se kanjis solamente se que dice macro frontier macro set line pero en los dos lados dice lo mismo así que no se color manufacturado distribuido por no 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 la ilustración está hecha por dice ilustración higetakatenjin diseñador del compartimento es makoto kamata eso sería la parte del blu-ray en sí pero pero señores viene esto este librito que es a ver la historia de la película cómo se realizaron los esquemas para máquinas para los conciertos el proceso creativo no en realidad no sé qué puede decir este libro pero y llegamos a esta sección que es los trajes de cada archivre por ejemplo la de freya acá con los diferentes custom que se usaron en la película también con mi kumo con kaname akina reina también los de la yami kurei como yami kumo yami freya yami kaname yami reina yami akina acá están los demás personajes como hayate mirach arad chak machimina genius etxedol bob el alcalde el rey heinz johans el tipo este de etxedol y el capitán de la nave enemiga también tenemos la ef 31 etx con sus aditamentos las armor etx x x también la yf 29 de max con su nave la macros negación también la batle aunque es la 21 exactamente la 21 pero no sé qué es lo que dice ahí también estamos aquí la de macro frontier se dice la historia que va sentido los trajes de ranca el diseño de ranca en la parte final del corto también los de cheryl los diseños de los personajes extras como osma michael luca y nanase también como el diseño de la clan y aparece una lolita ya más ya más adulta que podemos decirlo bueno que ellas adultas no centran pero en modo micron se les va encoller a la la micronización y eso es todo el contenido ahora más eso era el contenido del packaging del tema de la película vamos a meter todo de vuelta porque hoy día lo voy a poder ver y no sé hasta cuándo listo todo en su lugar ahora ponemos esto aquí no ahora lo ves aquí ahí y ahí ahora vamos a lo que comprete que es que es que es o que viene como y es una carpeta de macros Z y live con la que cure esta carpeta no la abriré por supuesto que no la dejaré junto a la de valcure la tomaran night o sea el disco de de esta película que salió hace poco lo tengo aquí también viste eso eso era todo lo que traía la la película de macros delta Z y live de chiqui japan hoy ya también esto que la película así que aprovechen de comprarla recuerden compren original no porque no y los subtítulos están ya saben dónde en la página en un enlace de google drive y creten de apoyar al producto original no no porque hay que están japoneses todo eso no vayan a incurrir en alguna sensatez o algo así porque a veces los estafadores que se roban a veces los trabajos de algunos fans están pediendo boca bueno eso es todo nos vemos cuídense bye 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 ¡Gracias!